Luis Ángel Olivera Morante Producciones presenta Resident Evil 6 El presidente hablaba muy bien de ti, agente. Eden. Dijo que eran viejos, amigos. ¿Es cierto que erais los únicos que estabais presentes cuando murió? ¿Qué insinúa? Bueno, supongo que sois conscientes de que sois sospechosos de este ataque. Agente Harper. En el momento del ataque habías abandonado tu puesto, dejando al presidente sin protección. Un comportamiento ciertamente sospechoso. ¡Hijo de perra! ¡Lo tenías todo planeado! ¿Con qué pruebas puedes fundamentar semejante acusación? Soy el consejero de Seguridad Nacional. Mi función es prevenir ataques terroristas, no causarlos. ¡Mentiroso! Si tan seguros estáis de vuestra inocencia, no tendréis inconveniente en entregaros. Me las pagará por esto. Parece que las cosas se han puesto feas. ¡Mentiroso! 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 Buen trabajo. Recibido. Ahora tú y yo estamos en el mismo barco. Eso oficialmente nos convierte en compañeros. ¿Te guste o no? Por mí, bien. Si me ayudas a llegar a Spacillus. ¿Todo esto pertenece a Spacillus? Bueno, ese laboratorio suyo está bastante. Así que me arriesgaría a decir que sí. ¿Y ese talada podemos fiarnos? Esa... no es una pregunta fácil. No, no es una pregunta fácil. Esa... no es una pregunta fácil. No, no es una pregunta fácil. No, no es una pregunta fácil. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Elena! Parece que vamos a tener que mojarnos No es el agua Lo que me preocupa Cuidado Me gustaría encontrar un cuarto inundado de agua caliente alguna vez No, no, no De acuerdo Elena, ve por arriba No, no, no No, no, no Sigue girando, funciona Elena ¡Leon! ¿Estás bien? Estoy bien Pero ahora estoy a este lado Intentaré cubrirte cuando pueda Tú sigue adelante Ya está i Vale, Leon. ¡Venga! Leon, no puedo pasar. ¿Puedes abrirla por tu lado? Espera, voy a ver. ¿Puedes pasar ya? Sí, sin problema. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. Elena. De acuerdo. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?